Hola, soy el ángel de la navidad y hoy tengo un mensaje importante para ti. Vengo de una galaxia lejana y he venido a tu planeta para iluminar tu camino de regreso a casa. En unidad con todos los ángeles y arcángeles, mi espíritu entra, ilumina, purificando tu corazón y tu hogar. Hoy te pido me permitas entrar en ti, llenándote de amor, bondad, fe y luz. Abre tus manos, tu corazón, las puertas de tu hogar, para que mi poder divino entre y purifique toda energía densa. Voy a eliminar todo dolor y sufrimiento que hay en tu mente, transformándolos en energía elevada de amor, paz y prosperidad. Hoy me sentirás, solo tienes que llamarme y enseguida estaré a tu lado, para brindarte mi luz. Sentirás mi calor y tu alma vibrará en armonía. Hoy también me podrás ver, pues estoy en tu mirada, en la mirada de los niños, de tus amigos, de tu familia. Míralos con mis ojos y verás la luz que tienen. Míralos con bondad. Es momento de perdonarte por querer mirar desde el dolor y el sufrimiento. Decide mirar con los ojos de la verdad. Quiero que cierres tus ojos y hagas una respiración profunda, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Una vez más, inhala, exhala. Ahora, ya más tranquilo, ya más tranquila. En conciencia, vas a visualizar y sentir como un rayo de luz blanca desciende sobre ti, cubriendo todo tu ser. Esta luz te llena de salud perfecta, regenerando cada célula en ti. Da unos momentos para que su luz haga su servicio. Ahora, desciende sobre ti una luz azul. Es un rayo divino que contiene protección. Con ella eliminas miedos y dudas. Limpias tu linaje. Sentirás ligereza. Da unos momentos para que esta luz haga su servicio. Por último, desciende un hermoso rayo color rojo, cubriendo todo tu ser y entrando en ti, eliminando la apatía, el sufrimiento, el rencor, la ira. Eliminando también el desánimo y llenando cada espacio de tu ser de amor, perdón, humildad, empatía, paz y armonía. Da unos momentos para que este rayo haga su servicio. Con estos rayos has quedado protegido, protegida, para que ningún pensamiento limitante de miedo y sufrimiento llegue a ti. Ayudando y guiando a conectar con tus emociones, para que puedas sentirlas y aceptarlas. Dando pasos firmes para seguir avanzando hasta llegar a casa, para que recuerdes quién eres y hacia dónde vas. Yo, el ángel de la Navidad, en unidad con todos los ángeles, te hemos dado el mejor regalo que tenemos para ti. El regalo más puro, amor, paz, salud perfecta, armonía, empatía y prosperidad infinita. Te abrazamos con nuestras enormes alas y sigue vibrando alto y en conexión con el universo. Gracias, gracias, gracias.